Mis hermanos y amigos, nuevamente que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Estoy aquí haciendo un llamado. Un llamado a predicar la Palabra de Dios. Un llamado a predicar el Evangelio de salvación conforme lo dice la Escritura. Si tú eres una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo, te invito a hacer una breve oración conmigo. No vas a orar por mí, vas a orar por ti mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, dame la vida eterna, sácame de este lugar, de esta inmundicia, de este pozo de la desesperación en la que me encuentro. Ayúdame, Señor, a servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a ir a una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique la palabra del Señor, donde haya fundamento en las sagradas escrituras. Te felicito si hiciste esta oración. Y si todavía lo estás pensando, estás caudicando entre dos pensamientos, escucha este mensaje. Quizá te haga reflexionar al final del mensaje. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, el verso número 13. Ahí vamos a estar reflexionando la palabra del Señor en esta oportunidad. Si tú miras al fondo, estamos todavía construyendo la iglesia aquí en Guatemala. Pero muy pronto estaremos haciendo servicios, cultos alegres, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Leemos la palabra del Señor honrando a los tres mandatarios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los tres que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Identidad. Si usted pudiera repetir conmigo, identidad, hágalo. Identidad. que soy la sal de la tierra. Yo soy el que le doy sabor donde no hay sabor. Tú vas a una fiesta, muy pagana puede ser la fiesta, pero si tú eres la sal de la tierra, eres la persona que va a darle sabor. Vas a atentar a un amigo, a un compañero y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Este lugar, aunque es de perdición, o sea cualquier fiesta que vayas, tú vas a inyectarle, vas a hablar la palabra del Señor, porque eres la sal de la tierra. ¿Sabes qué? Alrededor del mundo, estadísticamente hablando, el 80% de las personas, aunque sean adineradas, no son felices. Podrán tener mansiones, podrán tener los mejores manjares en la mesa, pero ¿de qué sirve tener manjares en una mesa si no tienes apetito? ¿De qué sirve tener una enorme cama en un cuarto si no tienes sueño para dormir? ¿De qué sirve que tengas dinero si no lo sabes disfrutar? Mientras tanto, nosotros, cuando tenemos, aunque sea poco, pero bien habido, tenemos ahí para disfrutar de nuestros alimentos, para disfrutar de un descanso, para disfrutar de un paseo, somos la sal de la tierra. Pero dice la palabra aquí, Jesús lo dijo, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? ¿Sabes cuándo es que una persona pierde su sabor? es cuando ya no tiene la llenura y el poder del Espíritu Santo en su vida. Es triste y lamentable como que haya una casa, pero la casa puede ser grande, pero puede estar vacía. Es triste, mis hermanos y amigos, que se te vaya el gozo, que se te vaya la alegría, que se vaya la paz. Yo he conocido alrededor de mis años personas que tienen mucho dinero, dinero en el banco, dinero en la casa, pero no son felices, mis hermanos y amigos, no son felices con todo lo que tienen. Es necesario tener la sabiduría de Dios, tener la sal de la tierra, tener sabor dentro de nosotros. igual que cualquier predicador que predica la palabra, tiene que tener el sazón, tiene que tener la gracia y el poder de Dios en su vida para no perderlo, porque si pierdes la sal de tu corazón, pierdes el sabor y si pierdes el sabor, aquí lo dice, escucha bien porque aquí lo dice, con qué será salada, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada. Esto es palabra del Señor, esto es lo que el Señor Jesús nos dijo, nos dejó escrito, nos dejó marcado, obviamente a los discípulos, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, la gente va a criticar, la gente va a hablar y va a hablar con personalidad, va a hablar con testamento, va a hablar con derecho, cuando realmente una persona ya pierde su sabor, tal vez eras de los cristianos que llegabas a la iglesia, levantabas la mano y adorabas a Dios, ahora ya no lo haces, qué pasó, eras de las personas que diezmaba, ofrendaba, servía en la iglesia y ahora ya no lo haces, qué pasó, algo tuvo que pasar en medio del servicio a dejar de servir, eras de las personas que estabas en el grupo de alabanza, cantando y adorando al Señor, y ahora ya no lo haces, qué pasó, algo tuvo que pasar y tienes que recuperar esa área que has perdido en tu vida para que vuelvas a tener sabor, el sabor del servicio, el sabor del dar, el sabor de estar presente, el sabor de adorar a Dios, el sabor de poder estar atento a escuchar la palabra del Señor, Señor, si tú eres de esas personas que ha decaído en tu servicio, yo voy a hacer una oración por ti para que el Señor te respalde, te ayude, te bendiga y restaure todas las áreas que en tu corazón tú has perdido, Señor, que estás en el cielo, yo te pido Padre, que tú seas bendiciendo Señor a cada oyente, cada hermano, cada amigo que hoy ha escuchado tu palabra Señor, que están atentos Señor, siempre al mensaje de la palabra del Señor, muchas gracias Señor, si hay alguien que está desanimado, cansado, triste, y que se ha upacado Señor amado, ese sabor que tenía antes, le devuelvas el gozo de la salvación, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga desde Guatemala, con mucho cariño y mucho respeto, te saludó el Pastor Hugo Marroquín.